Hola, soy Katy, soy una PP Causa como tú. Te invito al PP Concierto este domingo 3 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Malecón de Chorrillo. De las redes a las calles, apoyemos al mejor. Ven a los previos del debate que hará PPK el ganador. Ese era ese tiempo, ese era ese evento. Forma parte del... ¡Presenta el concierto! ¡Sube, sube PPK! ¡Sube, sube PPK! ¡Sube, sube PPK! ¡Sube, sube PPK! ¡Sube, sube PPK!